Hola de nuevo chicas y chicos, vamos a ver ahora un nuevo ejercicio de productividad que en este caso apareció en uno de los exámenes de reserva, el reserva A del año 2019. Bueno pues vamos con ello, mirad nos dice una empresa fabricó 35.000 unidades de producto durante el año 2017. Bueno vamos a ir tomando nota de los datos, nos dice año 2017. Bueno nos dice que fabricaron 35.000 unidades de producto, acordaros siempre va a aparecer la producción y los recursos utilizados y en este caso nos dice que la producción fueron 35.000 unidades y nos dice que se vendieron a 200 euros la unidad. Vale, dice para ello empleó factores y nos dice que emplearon 50 personas, por lo tanto aquí tenemos el factor trabajo. Y fueron 50 trabajadores que trabajaron 200 días a razón de 8 horas al día y que el coste de cada hora de trabajo fueron de 15 euros la hora. ¿De acuerdo? Y dice además la empresa consumió 17.500 unidades de materiales. 17.500 unidades con un coste unitario de 10 euros la unidad. Bueno, daros cuenta por favor de que no todos los ejercicios de productividad os van a dar todos los datos de producción y de factores utilizados en forma de tabla. Pero bueno, si no te lo dan en forma de tabla pues tú vas tomando apunte de los datos y ya está, no tiene por qué haber ningún problema. Continuamos, nos dice que en el año 2018 la empresa produjo 38.000 unidades de producto, producción fueron de 38.000 unidades que se vendieron a 250 euros la unidad y que empleó como factores factor trabajo empleó 45 trabajadores también 200 días a razón también de 8 horas el día y que ahora el coste de la hora trabajada y que ahora el coste de la hora trabajada fueron de 18 euros la hora y que ahora el coste de la hora trabajada fueron de 18 euros la hora y nos dice que los materiales fueron de 20.000 unidades a razón de 12 euros la unidad bueno pues nos dice vamos a ir parte a parte en el apartado A nos dice calcule la productividad global en los años 2017 y 2018 bueno pues vamos con ello apartado A productividad global del 2017 siempre siempre tenemos que poner arriba vale la el valor de la producción daros cuenta que en el en el anterior ejercicio en el ejemplo 3 no nos daban precios por lo tanto no podíamos calcular la productividad global en este caso nos piden la productividad global y obviamente nos están dando el valor el coste de la producción perdón el valor de la producción y el coste de cada uno de los factores bueno pues productividad global del año 2017 pues nos dice que son 35.000 unidades a un coste de a un precio de 200 euros la unidad y abajo pondremos el valor de los costes productivos utilizados que son 50 trabajadores a 200 días cada trabajador a 8 horas al día a 15 euros la hora más el coste de los materiales utilizados que son 17.500 a 10 euros 10 euros perdón la unidad de aquí obtenemos una productividad global para el año perdón vamos a calcular el dato intermedio son 7 millones de valor de la producción entre 1.375.000 euros de valor de los factores utilizados esto nos sale una productividad global para el año 2017 17 de 5,09 euros de producción por euros de factores utilizados ahora tendríamos que calcular la productividad global del año 2018 la productividad global del 2018 será igual a valor de la producción 38.000 euros por 200 perdón 38.000 unidades por 250 euros la unidad entre el valor de los recursos productivos utilizados factor trabajo 45 trabajadores a 200 días el trabajador a 8 horas al día por 18 euros la hora más los materiales que son 20.000 unidades a 12 euros la unidad de aquí obtenemos que serían 9 millones y medio de valor de la producción entre 1.536.000 euros de valor de coste de los recursos productivos utilizados de donde obtenemos una productividad global de 6,18 euros de producción por euro de factor productivo utilizado pero fijaros que en el apartado B nos está pidiendo que calculemos la tasa de variación porcentual por lo tanto para calcular la variación porcentual de la productividad global de un año respecto de otro que tenemos que tener en cuenta que estas dos productividades globales no son comparables ¿por qué no son comparables? porque los precios han variado con motivo de la inflación muy probablemente por lo tanto para poder calcular la tasa de variación de la productividad global tenemos que calcular la productividad global del 2018 a precios constantes ¿eso qué quiere decir? que tengo que calcular la productividad global del 2018 con los precios del 2017 por lo tanto la productividad global del 2018 serán 38.000 unidades que se han producido en el año 2018 al precio del 2017 que eran 200 euros entre el coste de los factores productivos utilizados 45 trabajadores a 200 euros al día a 8 horas al día por 15 euros la hora que costaba en el 2017 más más los materiales utilizados en el 2018 20.000 unidades a 10 euros la unidad que costaba en el 2017 de aquí obtenemos que el valor de la producción en el 2018 a precios del 2017 asciende a 7.600.000 euros y el coste de los factores utilizados en el 2018 a precios del 2017 asciende a 1.280.000 euros de donde obtenemos que la productividad global del 2018 a precios constantes precios del 2017 por tanto es de 5,94 euros de producción por euro de factor utilizado ahora ya sí que podemos calcular la tasa de variación vale pero tened en cuenta que vamos a utilizar voy a cambiar de color para poder calcular la tasa de variación vamos a utilizar la productividad global del año 2017 a precios del 2017 y la productividad global del 2018 a precios del 2017 porque de esta manera son comparables ya que estamos eliminando el efecto de la inflación por lo tanto la tasa de variación de la productividad global del 2018 respecto del 2017 será igual a la productividad global del 2018 a precios constantes 5,94 menos la productividad global del 2017 a precios del 2017 entre la productividad global del 2017 por 100 acordaros que las tasas siempre son porcentajes de aquí obtenemos que la productividad la tasa de variación perdón será de 16,70% esto quiere decir que la productividad global de 2018 es un 16,70% superior a la productividad global de 2017 bueno pues ya tenemos el ejercicio resuelto a ver importante por favor cuando nos piden la tasa de variación de la productividad siempre 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 tenemos que calcular la productividad global del segundo año a precios constantes es decir utilizando los precios del año anterior vale si en el examen vierais que no os da tiempo calcular la productividad global del 2018 a precios del 2018 y luego a precios constantes a precios del año anterior por favor prefiero que no calculéis la del 2018 con precios del 2018 y que calculéis directamente la productividad global del 2018 a precios constantes esta es la importante y la fundamental vale ahora eso sí siempre tenéis que indicar que estáis calculando la productividad global a precios constantes vale indicadlo y que quede bien claro que sabéis lo que estáis haciendo de acuerdo bueno pues con esto daríamos el ejercicio por terminado muchas gracias por vuestra atención espero que hayáis anotado perfectamente vuestras dudas para que las podamos resolver el próximo